Si pensaba en ti, para mí fuera mi edad Si pensaba en ti, para mí era sufrir Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería Tú bien sabías, mi vida, que yo era así Hoy todo ha pasado, y ya no te quiero Ya está muy letrado, todo lo que fue Ya no te veo ni siento, que estás a mi lado Ya no me miro en tus ojos, ojos salvados Pero jamás, pero jamás Tú a mí me engañaste Yo sé que nunca me adoraste Tampoco quiero a ti, olvidarte Y sin embargo, quererte no quiero Tú es tu corazón, solo está hecho de hielo Tampoco quiero a ti, olvidarte Y sin embargo, quererte no quiero Tú es tu corazón, solo está hecho de hielo Tampoco quiero a ti, olvidarte no quiero Noche, noche silenciosa Noche misteriosa, cuántos recuerdos me traes consigo Siento el remordimiento De haberla besado, pero ese miedo me dominaba Tengo miedo de sus negros ojos Cuando me miras con los cuantos ojos Tengo miedo de su roca boca Su linda boca De una risa loca Si tengo mucho miedo de besarla Si tengo mucho miedo de abrazarla Y aunque tenga miedo de verla Por no verla Su forma Si tengo mucho miedo de besarla Si tengo mucho miedo de abrazarla Si tengo mucho miedo de abrazarla Y aunque tenga miedo de verla Por no verla Su forma Su forma Su forma Su forma Te quiero, como nunca he querido, que hablaste del sol, la luna y el cielo, y de dos aves indignos, creaste en mi mente el paisaje de un mundo que nunca quiero recordar. El sol no alumbró mi amargura, de la luna las noches de mi soledad, hoy vuelves otra vez tras de mi amor, sin más fortuna que la adversidad, con ansias infinitas te esperé, te volvieras rendida para verte llorar. Y sé que no mereces compasión, pero has pagado tu perversidad, tendré que perdonarte y desde hoy olvidar tus agravios para volverte a amar. Cuando vuelves otra vez tras de mi amor, sin más fortuna que la adversidad, con ansias infinitas te esperé, te volvieras rendida para verte llorar. Música 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 Música